No he podido hablar con Leopoldo, no he podido verlo, pero el abogado Juan Carlos Gutiérrez esta mañana lo visitó. Leopoldo tiene su dedo morado, Leopoldo votó, pudo votar, logramos que votara y Leopoldo escuchó el triunfo desde su celda. Escuchó el ruido de la ciudad de Los Teques, escuchó el ruido del barrio de Ramo Verde y escuchaba como gritaban, Leopoldo te vamos a liberar. Leopoldo ayer se acostó con una sonrisa en la cara y está agradecido de los votos de cada uno de los venezolanos. Ojalá el presidente Maduro lo haga. Sí, le pedimos una Navidad sin presos políticos, presidente. Le pedimos una Navidad en paz, le pedimos una Navidad en reconciliación, le pedimos una Navidad donde todas las familias se junten de nuevo, en Venezuela, en su país, para los presos políticos y para los exiliados. Le pedimos que el 24 de diciembre podamos tener a Leopoldo López en la casa con sus hijos. Sí se lo pedimos.